Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Cuando ya Teresita sabía que se iba para el cielo, tuvo dos frases muy felices. Y que se han hecho realidad. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y haré caer del cielo una lluvia de rosas. Es una santa que alcanza tantos milagros de parte del Señor. Yo te invito a hacerte su amigo. En internet puedes conseguir en PDF Historia de un alma, que es la vida de ella, escrita por ella misma y es fascinante. Está traducida a montones de lenguas y no sabemos cuántas ediciones tiene ya. En su sencillez es una santa maravillosa. Y hazte su devoto y pide su intercesión por cualquier necesidad. Ella decía en el cielo, haré que las almas amen a Dios. Eso lo hace. También a través de la voz de Jesús, que es su instrumento. Pero sobre todo tiene esas dos promesas. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Déjate hacer el bien por Santa Teresita. Y también ella dijo, haré caer del cielo una lluvia de rosas. Yo he visto paralíticos caminar, ciegos ver, almas pecadoras convertirse por intercesión de Teresita. Así que confía en ella y enséñale a la gente a confiar en ella. Sé propagador de su amor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te manda decir, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.